Hoy ellos eran los protagonistas en las Cortes de Castilla-La Mancha. Con este aplauso se les daba la bienvenida a los miembros de las diferentes asociaciones de personas con discapacidad de la provincia de Toledo, adscritas a Marsodeto, la federación que las agrupa, un pleno extraordinario para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tenemos que conseguir que las personas con discapacidad formen parte de la sociedad con igualdad de derechos, con una plena inclusión y con una accesibilidad cada vez más universal. Nada más empezar, el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, ha lanzado un fuerte compromiso con este sector de la población. Por eso me comprometo con vosotros a impulsar una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha para incorporar a nuestra ley de leyes una cuestión que a vosotros es prioritaria, la tutela efectiva de las personas con discapacidad o en situación de dependencia. En el acto, el presidente de Marsodeto, Carlos del Valle, agradecía el compromiso de Fernández Vaquero, pero hacía una petición a todos los grupos políticos en las Cortes. A las autoridades con responsabilidades aquí presentes nos resta darles las gracias por su apoyo, pedirles que nos sigan ayudando, que empleen dentro de sus posibilidades los recursos necesarios para que este colectivo más desfavorecido, que necesita de todo esfuerzo y cariño de todo el mundo. Además han intervenido miembros de las asociaciones ascritas a Marsodeto para hacer llegar a los políticos sus necesidades. Consejera, necesitamos su ayuda, nuestros centros cada vez están más deteriorados. A lo que la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha respondido. Y que sepáis que he tomado buena nota de las propuestas, que os felicito a vosotros por la labor que hacéis y también a vuestras entidades que os apoyan. En el acto han entregado a Fernández Vaquero en representación de todos los parlamentarios una placa en agradecimiento a las Cortes Regionales por servir de altavoz en la conmemoración de este día. Poco después se han soltado decenas de globos como símbolo de que la Unión hace la fuerza.